La Liga del Saber estuvo conformada por cuatro grupos de siete estudiantes de quinto grado. Ellos desarrollaron diferentes actividades lúdicas como traducciones de palabras y realización de oraciones. Dice mi compañero que cree que este nuevo proyecto que es del lenguaje inglés va a ayudar a improvisar nuestro lenguaje inglés. El propósito de esta actividad académica es reforzar las habilidades del habla y la traducción de palabras y oraciones de esta lengua extranjera que es parte del sistema educativo de nuestro país. Que ellos aprenden a desarrollar sus habilidades y sus conocimientos como una segunda lengua, como es el inglés, ¿verdad? Lo más importante es que a los niños les gusta, les gusta, ellos están dispuestos a fortalecerse también como futuros jóvenes y adolescentes, ¿verdad? En nuestro país y aportar un granito de arena al desarrollo de nuestro país. Esa Liga del Saber del Idioma Inglés también será desarrollada con estudiantes de sexto grado para reforzar los conocimientos que han adquirido durante este primer semestre de educación. Sinaí Espinosa, TV Noticias.